Bienvenidos al momento de paz en Radio Paz. Hoy es miércoles 23 de septiembre y meditamos la primera lectura de Proverbios 35 9 donde el Señor nos dice toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en él confían. Y también me llamó la atención el evangelio de hoy donde Jesucristo nos manda a evangelizar en Lucas 9 1 6 y nos dice no lleven nada para el camino ni bastón ni morral ni comida ni dinero ni dos túnicas. Y en estas meditaciones la palabra que más me resaltó en mi corazón fue la palabra confianza. Ese sentimiento de confianza, confianza en el Padre, confianza en aquel hermano que tenemos que es nuestro Señor Jesús que nos vino a enseñar el camino a seguir. Reflejamos confianza nosotros en nuestra vida cuando estamos llamados a evangelizar, a dar un consejo a nuestros hijos, a nuestra familia. Tengamos confianza en el Señor. Tengamos confianza en aquel que nos ama con locura y nos da todos los días un día nuevo. Trabajemos para el reino y haciendo esto sabremos que en todo estamos amando y sirviendo.